Cambia la superficie Cambia la superficie Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia de la tierra Cambia el cabello Y así como todo cambia Que yo cambie no se extraño Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Y así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia todo cambia 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video